¡Tacos puro Monterrey! ¡Te quiere consentir! Ven y prueba nuestros nuevos platillos. Hamburguesa Tex-Mex, la trompo pizza y el burrito norteño Iñor. Además de nuestra mojarra frita o nuestro cóctel de camarón estilo Monterrey. Continuamos con la tradición que usted ya conoce. Tacos de bistec, claquepaque, trompo y los famosos tacos al vapor. Tráete a toda la familia tacos puro Monterrey Iñor.